Con una inversión de 22 millones de pesos, la Universidad Autónoma de Coahuila proyecta construir su propio sistema de captación de energía solar en el campus Arteaga. En el Fondo de Aportaciones Múltiples ya se nos informó que estaba autorizado el proyecto por el orden de 22 millones de pesos. Eso nos va a permitir tener una buena parte de generación de energía solar en el campus. ¿Cuándo prevén que podría estar listo? Este año tiene que empezar todo y terminarse más tarde del próximo año. La federación les pidió rehacer el expediente y por eso no disponía de cifras actualizadas del proyecto ni del ahorro que podría lograr la Universidad en Energía Eléctrica. Vamos a solicitar también a la Secretaría de Energía, al comité que se encarga fundamentalmente de los ahorros de energía y nosotros a través del CONACIT buscar otro tipo de apoyos. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Torreón, tuvimos hace exactamente una semana una reunión con un grupo de empresarios de la Laguna, dedicados al área de la metalmecánica. Y estuvo presente, además del señor director general de Peñoles, estuvo presente el subdirector adjunto del CONACIT, que es José Antonio Lascano. Y una de las cosas que vamos a hacer también con la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica es obtener un aerogenerador con sus túneles de tiempo para hacer todas las pruebas correspondientes, para tener más aerogeneradores. Recordó que las hélices de los aerogeneradores que se están instalando en General Cepeda se construyen en Torreón y la idea es lograr que a mediano o largo plazo, generar la energía eléctrica que se requiere en todas las instalaciones universitarias. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informo Eduardo Sarabia.